Bueno, insisto, muy buenas tardes de nuevo a todas aquellas personas que han querido acercarse hoy a la sede del INAP en la sesión de clausura del segundo de los ciclos formativos que hemos abordado sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y también mis saludos a aquellas personas que van a seguir este acto posteriormente a través del canal de YouTube, porque el formato que estamos siguiendo es ese. Tenemos, estamos teniendo hasta ahora, esperemos que podamos seguir con la actividad en el futuro de manera presencial, pero después grabamos y editamos estas sesiones para que estén disponibles para todo el mundo en nuestra página web. Tengo que disculpar a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, que tenía previsto habernos acompañado en esta mesa redonda y en la clausura posterior de este ciclo de actividades que venimos desarrollando en el INAP, para acercar precisamente los proyectos del PRTR a las y los empleados públicos en estos dos ciclos en los que hemos ido contando con la presencia de la mayor parte de los subsecretarios y de las subsecretarias de los diferentes departamentos ministeriales. De tal manera que se han ido recogiendo las especificidades más relevantes en la gestión de los diferentes proyectos de los ministerios, desde los PERTE, que nos explicó el subsecretario de Industria, hasta las grandes licitaciones de las que han hablado, entre otros, el subsecretario de Transportes, Movilidad Urbana y Agenda Social, o el complejo sistema de subvenciones para impulsar la ciencia, que detalló en su momento el subsecretario de Ciencia e Innovación, o las medidas de impulso a la cultura y al deporte, que expuso la subsecretaria de ese ministerio, o las bases de la transición verde y el principio de no daño para el medio ambiente, que nos contaron el subsecretario de Transición Ecológica y Reto Demográfico y su equipo, y todo ello enmarcado en los principios de la transformación económica digital y digital descritos por la subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en los de la reforma de la Administración, que en su día el entonces subsecretario de Política Territorial y Función Pública, enunciara, completado, por la labor de aprendizaje en futuros del Ministerio de Universidades, junto a una ambiciosa reforma anunciada por la subsecretaria de Justicia y un planteamiento de mejora de las infraestructuras de interior, que la subsecretaria del Departamento nos explicó de una manera precisa y extensa, con el encaje horizontal en los ODS y la Agenda 2030, tal y como expusiera el subsecretario de Derechos Sociales, que habría el conjunto de las conferencias allá por el mes de abril. Con este ciclo se ha pretendido también que se pudiera valorar el impacto que toda esta gestión está teniendo en las estructuras de los ministerios, ya que se suma al trabajo cotidiano de unas organizaciones que ya están estresadas, de alguna manera, por sufrir a veces una cierta insuficiencia de medios y que han debido reaccionar y adaptarse a estas necesidades en un contexto, por otra parte, que se iba gestionando a medida que se aprendía a hacerlo, porque el mecanismo del plan se está aplicando por primera vez y las reglas del juego no son las mismas que han venido funcionando hasta ahora para los fondos europeos clásicos. En estas jornadas se ha ido manifestando a través de las preguntas de las personas que nos han acompañado, aparte de la curiosidad por los propios proyectos sectoriales de los ministerios, así como los mecanismos y recursos para su aplicación, el seguimiento de los instrumentos de planificación, los hitos y objetivos o la transferencia de fondos a otras instituciones, particularmente a las comunidades autónomas. Se ha manifestado, como decía, preocupación por los recursos necesarios, por los gastos elegibles, por los tiempos de ejecución. También se ha constatado la necesidad de incrementar las capacidades digitales de los empleados públicos, las capacidades de contratación y de colaboración, que serán claves para ejecutar el plan. Y también se ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia de la planificación estratégica a la hora de abordar este trabajo. Pues para poner la guinda a esta ronda de presentaciones, que animo a que se consulte en nuestro canal de YouTube, contamos hoy con la presencia de tres invitados de excepción, que yo creo que son claves en el proceso, por el papel transversal que desempeñan en el marco de la Administración General del Estado. Y por tanto, quiero daros las gracias y mi bienvenida más cálida, porque la verdad es que los tres han venido a pesar de una ingente cantidad de trabajo que han tenido que aplazar para dentro de hora y media, porque todos ellos van a continuar con una reunión relacionada con este tema que hoy nos ocupa dentro justo de hora y media. Así que son participantes de lujo a los que voy a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda y Función Pública, que es licenciada en Medicina y Cirugía, diplomada en Estadística por la Universidad de Sevilla y máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es médica inspectora de la Seguridad Social y lleva siendo subsecretaria primero de Hacienda y después de Hacienda y Función Pública desde junio de 2018. Ha sido viceconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y jefa de gabinete de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta y también de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Mercedes Caballero Fernández, secretaria general de Fondos Europeos desde hace un año y con una amplia experiencia precisamente en esta materia, tiene a su cargo, entre otras cosas, las relaciones presupuestarias con la Unión Europea, el análisis, seguimiento y evaluación de los flujos financieros con la Unión Europea y es autoridad de referencia en el marco de la gestión de los fondos europeos. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid, máster en Administración Pública en Política Económica en concreto por la Universidad de Colombia, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha desempeñado numerosos puestos en el entorno del Ministerio de Hacienda y en el entorno siempre muy vinculado a la gestión de fondos europeos. Y Pablo Arellano Pardo, Interventor General de la Administración del Estado desde junio de 2018, es por tanto el máximo responsable del órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y a los cuerpos técnicos de Hacienda y Técnico de Contabilidad y Auditoría en Excedencia. Y hasta la fecha de nombramiento como Interventor General de la Administración del Estado en junio de 2018, ha ocupado diversos cargos como Director General de Racionalización y Centralización de la Contratación, Subdirector General de Presupuestos, Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, etc. Vamos a dar inicio sin más a esta mesa y lo vamos a hacer en formato de preguntas, un conjunto de preguntas para no convertirlo en una sucesión de monólogos que es lo que suelen ser las ponencias sucesivas. Y vamos a empezar con una primera pregunta común para los tres y que no es otra que un poco la valoración desde la perspectiva de cada uno de ellos del plan de recuperación, transformación y resiliencia como lo que es una herramienta fundamental de recuperación económica y social en la era post-pandémica. Y vamos a empezar por la subsecretaria. Pilar, por favor. Bueno, lo primero es agradecerte, por supuesto, Consuelo, la invitación para participar, estar aquí con todos vosotros, agradeceros a todos la presencia, por supuesto, y deciros que realmente aquí los que saben del tema son aquí mis dos compañeros, que son los que lo van a explicar estupendamente. Y yo lo único que quería era, bueno, hacer una referencia muy somera a aquellas cuestiones que realmente son, digamos, sectoriales específicamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La parte importante, nuclear, mollar, esencial del mecanismo, del plan para el Ministerio de Hacienda es la tarea que estamos desarrollando tanto a nivel de gestión como a nivel de control en todos los ministerios, a lo largo de todo el desarrollo del plan. Yo creo que eso es lo importante realmente, para mí es el elemento clave que hoy podríamos tratar. ¿Cómo influye esto en la recuperación económica? Sin duda, en un momento post-pandemia tan difícil como en el que nos encontrábamos hace poco más de un año, el hecho de apostar por una forma distinta, de salir de la crisis, de salir de la situación de terrible shock económico en la que nos encontrábamos, sin duda significa, bueno, pues una apuesta completamente diferente y una forma, yo creo que para todos, ilusionante, difícil, compleja y que probablemente nos va a traer muchos disgustos, y aquí tenemos a los compañeros que lo están viviendo en primera persona todos los días, porque es difícil, es realmente difícil poner en marcha un mecanismo nuevo que no se adapta a la forma tradicional en la que lo veníamos haciendo, pero que para mí es un elemento esencial, es una forma esencial de poder llevarlo a cabo. Entonces, para mí es, yo creo que es un reto apasionante, extremadamente complejo, pero que nos va a dar a todos, y a nosotros como responsables, todos los que estamos aquí, de ponerlo en marcha, una oportunidad que nunca hubiéramos imaginado. Yo creo que esa es un poco la clave, nunca hubiéramos pensado que hubiéramos podido hacer frente a una situación tan difícil como la que ha vivido toda la sociedad española con unos medios a nuestro alcance que tenemos que ir poniendo en marcha y ver cómo lo hacemos, pero que sería, bueno, pues para nosotros una forma muy, muy diferente de responder a ello. Y no me enrollo con los distintos objetivos y áreas, yo creo que podremos irlos tratando, que no es cuestión de largar aquí un rato de monólogo, sino un poco responder a tu pregunta. Pues muchas gracias, subsecretaria. A continuación, tiene la palabra Mercedes Caballero, también para hacer esa valoración desde su propia perspectiva. Pues muchísimas gracias, Consuelo. ¿Se oye? Sí. Sí, fenomenal. Gracias. Pues, como decía Consuelo, llevo ya algunos años en el proceloso mundo de los fondos europeos, y es cierto que esta vez el mecanismo constituye una reacción de la Unión Europea totalmente diferente, pero es que creo sinceramente que se la jugaba. Esto decía alguien el otro día en una conferencia que estaba escuchando, creo que era el vicepresidente del Banco Central, que era, desde el punto de vista de un shock a la economía, que era como un meteorito que hubiera caído. Algo así, no es ni siquiera un shock asimétrico, es a todo el mundo. Desde ese punto de vista, Europa tuvo una reacción totalmente diferente y actuó de una manera, respondió de una manera solidaria. En la crisis anterior, fue muy criticada, sobre todo en la parte más americana. Yo entonces estaba en el curso de Colombia con una beca INAP, que no quiero dejar, INAP Pulbre, que no quiero dejar de destacar, porque fue gracias a eso. Y en aquel momento se criticó la respuesta que tuvo Europa, porque frente a la que hizo la Reserva Federal Americana fue muchísimo más contenida. Sin embargo, esta vez no. Esta vez decidimos entre todos que la respuesta tenía que ser solidaria y así ha sido. El problema es que ahora empieza la letra pequeña y ahí es donde tenemos que ser capaces de navegar en aguas circulentas. ¿Qué es lo que tenemos delante? Pues lo que tenemos delante y como estoy entre compañeros a muchos de los cuales nos conocemos desde hace muchos años y somos todos funcionarios, pues lo digo claramente. Esto es un reto, pero un reto como la copa de un pino, un reto de gestión enorme para las administraciones públicas. Yo estoy totalmente convencida, lo digo de verdad, de que la administración, las administraciones públicas españolas son capaces de hacerlo, tanto la central como las autonómicas y las locales, pero con las que tenemos un trato directo y una colaboración estrecha prácticamente a diario. Ahora bien, como funcionarios tenemos que cambiar la manera de funcionar. Todos nosotros nos sentíamos muy orgullosos y cuando llegaba a diciembre habíamos ejecutado el 99% del presupuesto. No vaya a ser que Hacienda luego nos quite parte porque en el fondo no lo necesitamos. Bueno, pues es que esta vez no basta con eso. El problema de esto fundamental es que aquí no estamos como en el FEDER, en un instrumento de certificación de gasto, sino que aquí en lo que estamos y esto lo quiero poner de manifiesto porque es la esencia de todo, es en un mecanismo donde hay que cumplir hitos y objetivos. Es decir, tú puedes haber gastado los 100 que tenías, pero si no has cumplido los hitos y objetivos que tienes establecidos, el país, no tú, y ahora veremos eso, el país no retorna. Y esa es la clave fundamental. Si todos lo hemos conocido a lo largo de nuestra historia, de nuestra carrera administrativa, esa teoría de la presupuestación por objetivos, bueno, pues esta vez es verdad. Esta vez es verdad y vinculada a una financiación. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la perspectiva habitual de gestión de los estructurales tradicionales que decía Consuelo y la que tenemos por delante? Pues que los mecanismos tradicionales del FEDER o del Fondo Social Europeo o del FEADER que conoceréis, lo que se hace es certificar gasto fundamentalmente y lo que hay es un mecanismo de gestión compartida de una subvención de la comisión con el Estado miembro, pero hay gestión compartida, es decir, es de las dos partes, las dos partes dentro de un acuerdo de asociación y dentro de un menú deciden una programación en el acuerdo de asociación que ya estamos empezando para los estructurales que vamos a llevar a cabo. ¿Por qué es una gestión compartida? Caben los programas operativos regionales de las comunidades autónomas junto con el del Estado, pero aquí es totalmente diferente porque aquí no es un sistema de gestión compartida, sino que es una subvención directa de la comisión al Estado miembro y el Estado miembro es el que canaliza esa subvención junto con los hitos y objetivos que hemos pactado y que se han aprobado en la Council in Intermittent Decision, que se denomina así, en la decisión de ejecución del Consejo y nosotros internamente lo que tenemos que hacer es, respetando, por supuesto, la distribución territorial de competencias, tenemos que articular esa gestión entre los distintos niveles de autogobierno sin que haya programas operativos separados. Todo ello vinculado además al cumplimiento de hitos y objetivos y con unos mecanismos de verificación que están en el OAM, que habéis oído hablar probablemente en prensa últimamente que se había generado una expectación como si esto fuera, pues no sé, algo así como un secreto secretísimo, pues no, el acuerdo operacional, que es el Operational Arrangement, por eso se llama OAM, no es ni más ni menos que un elemento absolutamente habitual en la gestión de los proyectos, que si no existiera lo hubiéramos tenido que inventar, que lo que establece son los mecanismos de verificación para saber si el indicador se está cumpliendo o no, es decir, si yo tengo que hacer, me lo estoy inventando por poner un ejemplo sencillo, 100 casas, rehabilitar 100 edificios públicos dentro de dos años, lo que quieren ver es cómo va la ejecución del presupuesto, cómo va la contratación, cómo va la adjudicación, cómo va la puesta en marcha, a través de unos mecanismos de verificación que van a indicar si el hito o el objetivo se está cumpliendo. A estas alturas ya sabéis que hito es cualitativo, ligado fundamentalmente a reformas o a pasos y objetivos en inversiones, directamente esto. Este es el panorama, ¿esto es fácil? No, es tremendamente complejo porque estamos tres administraciones participando. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Y luego hablaremos de algo más, pues poner las estructuras con la ayuda de todo el Ministerio, porque esto ha sido una colaboración de todo el equipo del Ministerio, no solo de la Secretaría General de Fondos. Hemos puesto las fases de tres pilares que son los básicos. Una orden de gestión acerca de cómo se configura esa forma de gestionar que tenemos que darnos todos para suministrar la información y para hacernos responsables de la gestión que tenemos. Otra orden de suministro de la información al sistema de información, es decir, qué tipo de información tienes que proporcionar y en qué plazo y por último una herramienta integrada de gestión que tiene que tener toda la información, tanto la que establece los informes y cumplimientos de la orden del sistema de gestión como el suministro de la información y yo siempre lo digo de una manera gráfica cuando me junto con otros compañeros para hablar de este tema, aquí hay un pronosticicio, un eslogan, lo que no está en la herramienta no existe. Por favor, quedaros con esto en la cabeza que es súper importante. Tened en cuenta que la pista de auditoría está en la herramienta. La herramienta está auditada por la comisión. Si creamos sistemas paralelos de gestión que están fuera de esa herramienta simplemente no están visados como parte del sistema. Por tanto, no tiene la virtualidad, no tiene el marchamo de sistema que funciona. Y os lo digo también por otras administraciones con las que colaboréis. Mercedes, de verdad, te prometo que es que yo tengo la base de datos, que es que no está conectada, que no me funciona. Si no es que no me lo crea. es que si no está en el sistema, no existe. Para la comisión no existe, solo existe lo que está. No quiero monopolizar, este sería el planteamiento general. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Y ahora tiene la palabra el interventor general para hacer la valoración desde su perspectiva. Adelante. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, buenas tardes a todos también y gracias por habernos invitado aquí al LENAT. Bueno, en principio yo, mira, yo sí que me gustaría empezar remarcando un poco también lo que está diciendo Mercedes porque me parece que es la clave del sistema y de la gestión, que es la gran diferencia que hay entre lo que estamos acostumbrados a hacer, la forma en la que estamos acostumbrados a aplicar y a funcionar con los fondos europeos y la forma en la que funciona el plan. Porque esto es importante tenerlo en cuenta, pero no solamente tenerlo en cuenta como gestores directos del plan, sino que también tenemos que ser capaces de trasladarlo a todos aquellos que van a ir participando en la ejecución del plan. Porque si no, toda la gestión, el seguimiento y el control se nos complicará hasta el infinito. Y ya es un sistema lo suficientemente innovador y complejo como para complicarlo todavía más. Estoy refiriendo a que, como decía Mercedes, aquí los fondos europeos van a venir por el cumplimiento de unos hitos y de unos objetivos. Esos hitos y esos objetivos están preestablecidos. Están preestablecidos en una serie de cuadros que forman parte de la Consul Implementing Decision, como decía Mercedes. Están ya estructurados y están ya agendados, calendarizados. Sabemos cuándo se van a ir produciendo. Lo que tenemos que hacer es cumplir en plazo con esos objetivos, con esos hitos para poder recibir los fondos. Por lo tanto, es fundamental en la gestión la correcta definición de los hitos y los objetivos y la correcta sin haciendo los hitos y los objetivos. Dentro del plan están asignados a un determinado nivel con responsables, las entidades decisoras que están contempladas en el plan cada uno de los ministerios. Pero, como decía Mercedes también, la gestión de este plan se separa de la gestión tradicional de fondos estructurales por el hecho de que no hay programas operativos. no hay programas operativos que sean pluriregionales, regionales, no hay una asignación directa a las comunidades autónomas ni a las entidades locales, sino que esta asignación se produce a través de cada uno de los gestores de los ministerios, ya sean conferencias sectoriales, ya sea a través de la convocatoria de subvenciones a las que puedan acceder las entidades locales. Pues bien, lo que es muy importante tener en cuenta es que aquí no se trata de asignar dinero a las comunidades autónomas y a las entidades locales, se trata de asignar objetivos. Para conseguir esos objetivos hará falta trasladar fondos, pero lo importante no es asignar los fondos, lo importante es asignar los objetivos, porque si no sabemos qué objetivos van a tener que cumplir cada una de las administraciones, cada uno de los organismos que participan, pues más lo vamos a tener para cuando tengamos que hacer una declaración de gestión y hacer una recopilación de todos los objetivos dentro de la herramienta que, como dice Mercedes, de fuera de ella no existe nada, dar fe de este cumplimiento de los objetivos y que nos puedan venir los retornos de los fondos. Por eso es muy importante, por eso es muy importante la correcta definición y asignación de los objetivos entre los distintos participantes en el plan, ya sea dentro de la propia administración, cuando se asignan fondos a organismos, a sociedades que participan o colaboran en la gestión de determinadas medidas o determinadas inversiones del plan, o ya sea entre las distintas administraciones territoriales. Entonces, esto sí que es una cuestión muy importante a tener en cuenta porque si no lo hacemos bien desde el principio, luego vamos a tener problemas y lo que menos nos interesa a nosotros como autoridad de control es encontrarnos los problemas cuando vayamos a verlo. Entonces, esto es una cuestión sumamente importante. ¿Vale? Como decía, también como carácter novedoso del plan, nosotros vamos a cobrar por el cumplimiento de estos hitos y de los objetivos. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que vamos a cobrar? Pues bueno, vamos a cobrar aquello que se ha estimado que representa el coste necesario en el que tenemos que incurrir para conseguir esos hitos y de esos objetivos en el plan. ¿Vale? Por lo tanto, en el momento en el que se ha elaborado el plan, el tema de los costes ha revestido una importancia capital. Era uno de los aspectos fundamentales que se iban a valorar por parte de las instituciones europeas a la hora de aprobar el plan. Por la razón que os digo, porque luego si tú estableces un sistema o un mecanismo en el cual vas a asignar fondos en función del gasto que te reportan los agentes, pues no tienes problema con el tema de los costes. Pero claro, si tú los fondos los vas a asignar por el cumplimiento de unos hitos y de unos objetivos, el coste que supone la consecución de estos hitos objetivos es fundamental. Entonces, ¿por qué comento esto? Pues porque desde nuestra perspectiva esto fue también un reto fundamental porque estuvimos trabajando durante prácticamente dos meses de forma muy directa con todos los responsables de cada una de las medidas de los ministerios para la construcción de un soporte sólido de estos costes que permitiera que la comisión lo considerara adecuado y valorara el plan en estos términos. Lo considerara el plan que reflejaba adecuadamente los costes necesarios para conseguir los objetivos. Y esta fue pues una fase y una parte muy importante en el desarrollo del plan. No solamente, obviamente, en el diseño de un sistema de control que debía acompañar al plan porque como venimos insistiendo esta herramienta es absolutamente novedosa, no toma nada de las estructuras normativas de fondos estructurales que a diferencia de lo que ocurre con el plan todos sabemos lo que tenemos que hacer tanto en el ámbito de la gestión en el ámbito del control tenemos todo hiperregulado a través de reglamentos generales, a través de reglamentos particulares todo lo tenemos hiperregulado aquí no, aquí solo tenemos un reglamento y todo el sistema de control pues tuvimos que diseñarlo también bueno, un poco de nuevas un poco ad hoc para este plan diseñamos pues un sistema de control en tres capas diferentes un control de gestión de seguimiento de control donde se encuadra la propia herramienta informática de seguimiento del plan que como decía Mercedes pues va a ser capital y tiene una importancia trascendental en toda la gestión y seguimiento del plan un segundo nivel de control utilizando pues los propios mecanismos que ya estaban o que formaban parte de nuestro propio acervo administrativo pues la participación de la abogacía del estado en informes de pliegos informes de bases reguladoras o la propia participación de la intervención general a través de la fiscalización previa informes de bases reguladoras la participación en las mesas de contratación tanto de la abogacía como por parte de la intervención general esta es un poco la segunda capa del control todavía dentro del procedimiento de control y todo culminado con una tercera capa que sería la capa de la tradicional de la auditoría que ya es un control posterior que no se produce una vez concluida la gestión aquí también pues obviamente hemos tenido que ajustar porque no estamos auditando gasto que es lo tradicional sino que tenemos que auditar hitos y objetivos tenemos que auditar la veracidad y fiabilidad de los indicadores que determinan el cumplimiento de estos hitos y objetivos por lo cual pues esto también es una cuestión a tener en cuenta y a considerar al igual que la importancia que tienen en este ámbito todas las auditorías de sistemas porque todo el control va a descansar mucho en los sistemas de gestión y en los propios sistemas de control de la gestión interna ¿por qué? pues porque la comisión está poniendo un acento extraordinario en un ámbito en el que nosotros pues tampoco es que tengamos mucha experiencia y tendremos que ver cómo vamos reaccionando y cómo vamos organizándonos que es en cuatro aspectos fundamentales fraude, corrupción conflicto de intereses doble financiación y no solamente un control como el que estamos acostumbrados que todo esto pues bueno en el ámbito de auditoría lo teníamos en cuenta aplicábamos guías y decisiones de la comisión europea pero ahora el acento se está poniendo mucho en la prevención en la prevención del fraude del conflicto de intereses y de la y de la corrupción prevención que gira mucho o que descansa mucho en los propios sistemas de gestión más que en la auditoría que detecta corrige pero no tiene esa capacidad de prevención con lo cual se está insistiendo mucho y bueno pues esto será un aspecto novedoso también que tendremos que tendremos que ver cómo le vamos dando respuesta y bueno más o menos como visión general desde la perspectiva de control y de la intervención general del plan yo creo que ya estaría bien pues muchas gracias Pablo y una vez que ya de alguna forma se ha fijado ese marco general querría preguntaros a ti Pablo y a ti Mercedes más en concreto por la herramienta integrada si podéis hablarnos un poco más de la herramienta integrada diseñada por vosotros por las dos organizaciones para la gestión en el control y la información de los fondos y también muy en relación con la pregunta también pediros que nos digáis qué recomendaciones daríais a los gestores para el correcto desarrollo de la aplicación de los fondos y para garantizar el necesario retorno desde la comisión si quieres continuar Pablo ya que ya que voy allá sí claro al final también en esto tradicionalmente estamos acostumbrados a utilizar herramientas informáticas para soportar información de los fondos estructurales es posible que aquí digamos que el salto que damos no sea tan conceptual como el otro al que me había hecho referencia de cuáles son los elementos fundamentales de gestión del plan pero es verdad que en este caso la aplicación y el sistema que estamos diseñando pues se ha querido siempre desde el ámbito de la Secretaría General de Fondos y nosotros en ese sentido pues por supuesto damos el soporte tecnológico necesario para llevarlo a cabo que sea un sistema omnicomprensivo es decir que soporte todo todo lo que es la estructura del plan como sabéis el plan tiene distintos elementos el plan bueno hablamos muchas veces y a lo mejor damos por supuesto determinadas cosas el plan tiene hitos y objetivos y el plan tiene reformas e inversiones las reformas son aquellas actuaciones aquellas medidas que no llevan asociadas una inversión que no llevan asociadas un gasto mientras que las inversiones son medidas que si llevan asociado un gasto las inversiones las vamos a medir mediante objetivos y las reformas las vamos a medir mediante hitos vale porque muchas veces nos referimos a los conceptos y damos por supuesto que todo el mundo conoce lo que es cada uno de ellos pues bien todas estas medidas sobre todo las medidas de inversiones van a ir desglosándose desde una digamos desde la perspectiva más alta van a ir cayendo en cascada van a ir cayendo pues cada una de las inversiones en proyectos en subproyectos en actuaciones linea de actuación hasta que llegan al nivel de ejecución más bajo podemos estar hablando desde un nivel el nivel más alto los ministerios como responsables de las medidas y un nivel más bajo pues un organismo de un determinado ayuntamiento que ejecuta una determinada una determinada medida pues bien todo ese todo ese esa bajada todos esos escalones hay que ir descendiendolos y todos esos escalones hay que ir soportándolos en el sistema de gestión es decir el sistema de gestión tiene que tener en primer lugar la estructura de las medidas cómo se van a ir estructurando quiénes son los responsables de cada una de estas fases quiénes son los que toman las decisiones quiénes son los que hacen o llevan a cabo la ejecución qué tipo de seguimiento de la ejecución se hace de cada una de estas de cada una de estas medidas con qué periodicidad qué tipo de informes todo esto va a haber que hacerlo y va a haber que integrarlo en la plataforma digamos que el sistema de gestión como decía Mercedes que descansa en las dos órdenes ministeriales la 1030 y la 1031 no hay diferencia entre el sistema de gestión y el sistema informático es decir es uno el sistema de gestión ha nacido ya digital ¿vale? no es que haya un sistema y luego la herramienta ayude a llevar a cabo ese sistema no es todo uno ¿no? entonces ambas cosas son indisolubles ¿no? por eso es tan importante el que la información y todo lo relativo al plan esté en la aplicación porque es de la aplicación de la que va a salir todo no solamente como digo la estructura del plan no solamente el seguimiento sino que se van a generar los informes se van a generar los certificados de cumplimiento de objetivos y de hitos se van a generar las declaraciones de gestión se va a generar todo dentro de la todo dentro de la aplicación por lo tanto evidentemente no se va a poder generar nada con una información que no esté ahí por eso como bien decía Mercedes pues lo que lo que no está en la aplicación a efectos del plan pues es como si no existiera por lo tanto es muy importante tener esto en cuenta y y y bueno y llevarlo adelante ¿no? en cuanto a en cuanto a la situación actual del del sistema pues bueno como 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 ocurre con todo el plan pues vamos desarrollándolo un poco pues a medida que vamos que vamos pudiendo procurando poner por nuestra parte la parte tecnológica y la parte de gestión pues todo lo que podemos para que las cosas vayan lo más rápido lo más rápido posible ¿no? pero bueno pero tener en cuenta que como decíamos que esto está siendo una tarea prácticamente heroica porque las las órdenes pues las aprobamos a finales de septiembre es decir hace dos meses y y estamos ya con el sistema con la estructura del plan cargado estamos ya con las estructuras las primeras estructuras de desglose siendo capaces de introducirlas o abriendo la posibilidad de que se introduzca primero por parte de los ministerios durante esta semana por parte de comunidades autónomas entidades locales durante las semanas próximas vamos estableciendo ya la estructura de usuarios y de y de y de responsables en la ejecución del plan y cómo van a ir accediendo a la aplicación con la definición de los roles cómo se valida cada uno de los que van a tener la responsabilidad de acceder a la a la a la plataforma para incorporar la información porque claro eh dada la importancia capital que tiene la aplicación también la va a tener la responsabilidad de aquellos que acceden a la a la a la plataforma ¿no? Entonces de hecho pues está previsto que que todos ellos firmen una 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 declaración de de conformidad y de funcionamiento de su participación como usuarios de la como usuarios de la plataforma ¿no? Por lo tanto pues la la idea fundamental con respecto a esta a esta herramienta es que efectivamente es tiene vocación de ser omnicomprensiva recoger toda la información que se derive del plan además la idea también es que pueda interaccionar con el resto de plataformas que están en el ámbito del Ministerio de Hacienda ya sea la plataforma de contratación ya sea la base de datos de subvenciones con el fin de tener la mayor exactitud y el mayor cuadre posible entre los distintos datos que se generan en la en la ejecución y bueno pues evidentemente es un reto a todos nos gustaría tenerla funcionando con carácter inmediato porque soy consciente de que bueno pues muchas de las preguntas que nos que se nos plantean tanto en el ámbito de la administración del Estado como en el caso de comunidades autónomas o de entidades locales es el oye ¿y cuándo podemos estar ya tal? Bueno pues pues vamos haciendo lo que podemos pensamos que en breve en las próximas semanas podremos estar todos ya participando de la participando de la plataforma subiendo la información y luego eso sí en el momento en el que la plataforma esté preparada y se pueda subir la información ahí va a haber que correr ahí va a haber que correr pues todo lo que se pueda por parte de cada uno de los que participan en la en la ejecución del en la ejecución del plan ¿no? cuanto antes tengamos tengamos la la plataforma plenamente operativa pues pues mejor ¿no? esta herramienta además y toda la información que está en ella no solamente va a seguir para este seguimiento sino que va a seguir para el control y la auditoría las autoridades europeas de la comisión los servicios de auditoría de la comisión de dónde van a obtener la información para llevar a cabo las auditorías que lleven a cabo tanto el tribunal de cuentas va a ser de la propia aplicación y del propio sistema por supuesto nosotros como autoridad auditoría del mecanismo exactamente igual el sitio de donde vamos a obtener la información o la fuente de información va a ser esta plataforma ¿no? y esa es un poco pues la idea ¿no? la perspectiva general del sistema informático y la trascendencia que tiene la gestión del plan Muchas gracias Pablo Mercedes ¿qué nos puedes decir? Bueno no estaba pagado Un segundo ya Pues completando un poco lo que decía Pablo la idea de que o si queréis dos ideas fundamentales esto tiene que ser automático esto un sistema de esta complejidad con tantas administraciones implicadas y con si programas operativos separados o incluso aunque hubiera programas operativos separados tendríamos que utilizarlo de igual manera y estamos aprendiendo también para los futuros estructurales pero con tanto nivel de participación con tanta gente con tanto dinero en el plan esto se tiene que hacer de manera casi automatizada si no es que es simplemente ingestionable es imposible ¿esto qué significa? Pues que al principio como decía Pablo primero el diseñar de la herramienta cuesta porque es que el Country Implementing Decision la decisión país se cierra en julio el OA se ha cerrado hace 15 días esos elementos son los que van a determinar la configuración de la herramienta porque si van cambiando los mecanismos de verificación yo no puedo cerrar los elementos en la herramienta porque lo que me están pidiendo que cumpla tiene que estar allí dentro por tanto todo esto es lo que genera una incertidumbre continua que ahora ya parece que se va asentando y que podemos empezar a correr el esfuerzo va a tener que ser grande pero permitidme decirlo en términos económicos yo digo quiero animar diciendo que esto es como una golden rule vamos a invertir ahora vamos a invertir dinero tiempo pero sobre todo esfuerzo ahora y luego probablemente cuando esto esté ya invertido los réditos lo vamos a obtener al año que viene y después porque todo el sistema estará ya montado el esfuerzo de arrancar es lo que más cuesta quiero creer que esto va a ser así por otra parte y me decís y cómo hacemos para introducir la información en la herramienta aquí quiero dar las gracias a alguien hacia el Instituto de Estudios Fiscales que estaba por ahí Marta por la ayuda que nos están prestando desde el punto de vista de la formación esto es nuevo es que es nuevo para todos para nosotros los primeros que estamos haciendo artesanía todos los días esto lo digo muchas veces cuando explico ciertas cosas estamos haciendo artesanía todos los días porque esto no se había hecho antes y sabéis que el precedente es una forma de actuar en la administración maravillosa ¿qué hizo el precedente? pues el precedente no dice nada porque como no se ha hecho el único precedente que hay es el de la gestión de los fondos estructurales y de ahí hacemos un poco de anatomía comparada pero aquí hay que formar hay que formar equipos y sobre todo yo lo que os pido es que transmitáis el cambio de mentalidad de gestión y de cultura administrativa que supone esto yo insisto de verdad si estuvierais que ir con una idea esta tarde cambio total de cultura administrativa no basta solo con gastar hay que enfocarse en la concepción de resultados las órdenes ministeriales que nos dicen qué es lo que tenemos que cumplir para que piensen que estamos cumpliendo para que evalúen que estamos cumpliendo los hitos y objetivos previstos pero que además lo estamos haciendo respetando el principio de no daño significativo al medio ambiente la prevención del fraude el conflicto de interés y evitando la doble financiación que ahora me vais a permitir un inciso sobre eso todo eso se intenta explicar con un enfoque proactivo en las órdenes ministeriales especialmente en la de gestión no hemos querido solo establecer una orden en plan policía donde si lo haces mal te atizo yo estoy convencida que la mayor parte de las administraciones quieren hacer las cosas bien el tema es que tienen que saber cómo hacerlo y por eso la formación insisto es tan importante fundamental que hay que ayudar a todos a todos los equipos a hacer el cambio de estructura como somos pocos por eso os he sentido que nos ayudáis a transmitir esta idea eso es lo que subyace en la orden por eso veréis que al final en los anexos hay incluso guías para deciros mirad esto si cumplís esto valorad que lo estáis haciendo bien o no en función de lo que se dice hay por tanto una vinculación total entre las órdenes y las herramientas como decía Pablo antes es que el sistema tiene que ser automático y tiene que ser lo que dice la orden el informe de gestión que lo va a ser del componente del proyecto del subproyecto y de medida o de inversión tiene que salir automáticamente de la herramienta porque si cada uno tiene que coger toda la información de la gente que tiene por debajo morimos por tanto cuando desde el nivel inferior hacia el superior se vaya firmando los informes de componente los acaba firmando el subsecretario de cada ministerio tiene que tener debajo cargado en el sistema que todo está en orden entonces si esta fase está en orden pasa a la siguiente si la siguiente está en orden pasa a la siguiente y si hay algo por el medio que no está bien se para porque es la única manera de garantizar la trazabilidad y que lo que se firma está bien no hay otra manera de poder hacer además la herramienta va a llevar también la ejecución presupuestaria ¿por qué? porque tenemos que ser capaces también de ajustar la ejecución del plan a lo previsto si no aquello puede ser bastante caótico y por último la carga que vais a empezar a hacer con todos los ministerios en la que se refería antes Pablo los ministerios definen proyectos esto es una convención semántica propia de los sistemas de gestión pero podríamos haber puesto otra pero es lógica los ministerios definen proyectos cuando intervienen las comunidades autónomas hay un subproyecto por cada una de las comunidades autónomas asociada a ese proyecto y debajo de los subproyectos de las comunidades autónomas si intervinieran las administraciones locales desde ellas habría líneas de actuación específicas para las administraciones locales y si no debajo de cada comunidad autónoma habrá líneas de actuación propias de cada una de ellas entendiendo por líneas de actuación lo que es ya la ejecución concreta la convocatoria el contrato la licitación el medio el instrumento jurídico el convenio el instrumento jurídico de que se trate pero como veréis todo perfectamente encardinado porque es la única manera de vincular la actuación de abajo al hito y objetivo CID que está arriba es que no hay otra manera de poder hacerlo por eso la herramienta tiene que ser integrada no podía ser de otra manera y por mi parte poco más Pues muchas gracias Mercedes también a ti y tendríamos ahora una pregunta para Pilar con lo que cerraríamos el turno de intervenciones de nuestros ponentes Pilar ¿qué impacto ha tenido y está teniendo la gestión del plan de recuperación en el funcionamiento ordinario del ministerio? Pues yo creo que una vez visto un poco cómo está organizado ahora mismo el conjunto del plan yo creo que es evidente que en el propio ministerio bueno ha sido un elemento clave en la puesta en marcha del plan daros cuenta que hace escasamente un año yo recuerdo haber estado discutiendo pues creo que con Pablo con la ministra con Mercedes reiteradamente pero bueno exactamente qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y que nos van a pagar ¿por qué? que no tenemos que hacer inversión o sea en la ejecución ¿esto cómo es? entonces ha sido realmente complejo y hemos ido teniendo que aprender por el camino porque realmente ha sido difícil el llegar exactamente yo creo que como ellos muy bien dicen siempre tampoco la propia comisión tenía claro esto es decir que lo hemos puesto en marcha un poco todo y es verdad que probablemente en España que hemos sido muy lanzados y hemos sido casi un poco como conejillos de India en algunas cosas y ahora otros países están entre comillas apoyando un poco en lo que ya desde aquí hemos ido desarrollando pero la primera fase fue muy complicada hasta que hemos ido sabiendo un poco qué es lo que qué es lo que se pretendía por nuestra parte y por la comisión fue difícil y fase como ha comentado Pablo simplemente de validación de costes cuando ya había una definición medianamente clara también ha sido extraordinariamente compleja el propio desarrollo del sistema informático que creo que evidentemente todo esto se lo contrata a Microsoft o a quien sea y hace una caca comparado con lo que realmente se está preparando porque realmente al final estamos implementando directamente un sistema de gestión en una herramienta entonces lo importante no es la herramienta lo importante es todo lo que estamos planteando de forma global entonces esto que ha supuesto la propia gestión del ministerio pues un esfuerzo muy muy importante que comenzó el año pasado con la la puesta en marcha la creación digamos del decreto ley por el cual se empezaron a plantear aquellos elementos claves para poder desarrollar en condiciones el plan el decreto ley el real decreto ley 36 de 2020 conoceréis a partir de ahí en aquel momento se crearon digamos las dos autoridades y yo creo que los que acabáis de escucharlos tenéis claro que son en efecto las dos autoridades en este momento que más saben en el conjunto del Estado español y casi diría yo de Europa entera del desarrollo del plan de recuperación o sea es que esto es para nosotros para el ministerio de Hacienda digamos es un reto importantísimo como decíamos antes pero a su vez un orgullo porque somos los que lo estamos poniendo en marcha entonces sabéis que en aquel momento y una de las tareas que se hizo fue intentar dotar medianamente bien ambas unidades para que pudieran poner en marcha todos estos mecanismos y a partir de ahí bueno pues vamos trabajando día a día el conjunto de vamos por citarlo únicamente de forma somera al Ministerio de Hacienda y Función Pública aparte de esta tarea o sea de la gestión y del control del desarrollo de todo el plan en todo el conjunto de España a todos los niveles digamos como esto digamos sería la la parte general transversal a todos pero luego tenemos una parte específica dentro del ministerio en el ministerio inicialmente hablo de mes de julio ¿no? el CID se aprobó en julio ¿no? el 6 o el 7 no me acuerdo que día exactamente a mediados de julio ¿no? en el que éramos todavía Ministerio de Hacienda exclusivamente ¿no? entonces no teníamos en aquel momento como tal es definido objetivo es decir no cuantitativo como decía antes Pablo sino únicamente eran hitos es decir reforma es decir aquellas cuestiones que parecía especialmente importante llevar a cabo desde un punto de vista más cualitativo en el ámbito de el conjunto de la Hacienda Pública que ahora os señalo por encima ¿no? en aquel momento por lo tanto la parte económica entre comillas que nos preocupaba era por la parte de la propia Secretaría General de Fondos ¿no? que era lo que se podía cómo íbamos a poder ir desarrollando bueno por los distintos desembolsos que fuéramos recibiendo pero nos habíamos planteado y creo que esto que todos lo conocéis de sobre y que además es algo que en prensa está todos los días ¿no? una de las partes esenciales de la puesta en marcha de este plan de estos mecanismos es los Estados miembros de la comisión tienen una serie de en algunos casos necesidades de mejoras que no son solamente inversiones monetarias sino que en algunos casos son cambios importantes en la propia estructura del Estado ¿no? entonces ¿quién nos ha oído hablar de qué vamos a hacer con la reforma laboral o qué vamos a hacer con las pensiones o qué vamos a hacer con este tipo de cosas ¿no? es decir hemos ido negociando en el conjunto de la de la Unión Europea con la comisión aquellos elementos claves que como Estado y como Administración Pública pensamos que hay que ir mejorando reformando o caminando en un sentido determinado con lo cual esta parte de reforma en la que nos afecta a nosotros como Ministerio de Hacienda en concreto se centró fundamentalmente en el ámbito bueno pues fiscal tributario ¿no? de hecho a la Secretaría de Estado de Hacienda antes de ser Ministerio de Hacienda de Función Pública la Secretaría de Estado de Hacienda tiene un total de creo que son 22 hitos objetivos que son fundamentalmente reformas dentro del ámbito tributario o dentro del ámbito fiscal de la propia agencia tributaria puesta en marcha de mejora en cuanto al número de actividades que realizan de inspecciones o en cuanto al número de empleados públicos que participen es decir ahí hay todo un conjunto de hitos objetivos que van centrado al ámbito de las reformas ya os digo en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda son 22 de los cuales ya en el primer desembolso varios de ellos han contado porque otra de las diferencias que antes comentaban ellos con respecto a lo que uno piensa es que cuando pusimos en marcha el mecanismo cuando se aprobó el plan en el mes de julio hay cosas que ya estaban hechas pero que se considera para el conjunto del Estado se consideraban que eran importantes que eran reformas importantes que tienen varios pasos pero que ya se habían iniciado algunos de ellos y en este caso bueno pues desde la propio la creación del impuesto de transacciones financieras o de servicios digitales una serie de reformas concretas digamos ya han formado parte del primer desembolso que llegará no sabemos cuándo pero llegar llegará llegará entonces digamos ya han sido validados la puesta en marcha de estas primeras reformas esto era en la Secretaría de Estado de Hacienda la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos fundamentalmente va dirigida a la propia creación digamos de los sistemas que nos permiten la gestión en este caso del plan así como los mecanismos de seguimiento de los spending reviews la evaluación del gasto y el seguimiento del gasto en la subsecretaría también tenemos aunque con más modestia creo que son en total como seis u ocho creo que son seis hitos u objetivos de puesta en marcha y una parte de ellos fueron los iniciales de la propia creación de la bueno pues de la propia estructura de la Secretaría General de la dotación de los puestos correspondientes etcétera etcétera y ya a partir del mes de julio como todos sabéis la Secretaría de Estado de Función Pública vino a traernos dinero que antes eso no lo teníamos controlado pues ya entramos aparte de las reformas que inicialmente estaban previstas ya entramos también con algunos objetivos concretos cuantificables y esos son los que ahora mismo ya se ha desarrollado el primero que fue uno de los elementos que también conocéis perfectamente claves para la Unión Europea como es el tema de la temporalidad en los empleados públicos pero además de ello bueno pues hay otra serie de elementos dirigidos directamente a la propia modernización de las administraciones públicas que es el componente 11 si mal no recuerdo y dentro de este componente bueno pues hay determinados hitos y determinadas inversiones también reformas perdón objetivos que le van que son digamos de afectación directamente a la Secretaría de Estado de Función Pública y que estamos bueno que poco a poco estamos y muchos de vosotros estáis en ello en la puesta en marcha de todos estos elementos entonces esto ha supuesto sin duda para el Ministerio y como resumen yo creo que es una revolución importante pero pero ilusionante me parece que eso o sea que encontrarnos con que no solamente decir que vamos a gastar un poco de más dinero en adecuar las viviendas o en hacer mejores carreteras sino en que hemos sido capaces de pensar un poco entre todos hacia dónde y cómo queremos que evolucione nuestro modelo de Estado nuestro modelo de administración pública de sociedad y de de transición hacia el futuro me parece que algo extraordinario que nos está costando mucho pero que realmente es muy positivo te oye Pues muchas gracias subsecretaria nos quedamos con ese cambio necesario de mentalidad que la verdad es que ha empezado ya a producirse con estas herramientas a las que os habéis referido los tres nos alegra la verdad enormemente haber contribuido desde el INAP a este debate que viene a sumarse a las acciones formativas que hemos ido organizando en colaboración con la Secretaría General de Fondos Europeos y con el Instituto de Estudios Fiscales y seguiremos en los próximos meses profundizando un poco en esta tarea abrimos tenemos poco tiempo ya os decía al principio que los tres tienen una reunión a la que acudir en cuanto salgan de aquí pero tenemos unos minutos por si acaso alguien quiere plantear una pregunta os hemos dejado unas hojitas encima de las mesas por si acaso alguien quiere formular alguna que ya veo por allí que alguna hay ¿no? dos o tres como mucho bueno alguna nos ha llegado a ver formulo una que que hace el gerente de esta casa Carlos Carlos Bonillo no no le había visto y pregunta pregunta en general en cuanto a los costes ¿qué tratamiento se le va a dar al IVA y se considera coste? buena pregunta lo primero solo con el concepto coste o sea el coste se ha acabado ya vale el coste el coste fue para aprobar el plan ya se acabó el coste se acabó con carácter general insistir de nuevo hay que cumplir hitos y objetivos hay que cumplir hitos y objetivos el plan lo que exige es el cumplimiento de hitos y de objetivos para recibir los fondos no gastar dinero ni IVA ni ningún otro impuesto da igual da igual o sea por lo que nos van a dar el dinero es por cumplir los hitos y los objetivos es verdad que tampoco quiero introducir ahora mucha confusión porque es verdad que luego hay determinados objetivos que se han cuantificado en unidades monetarias en inversión y entonces en ocasiones esa inversión se define como una inversión y va excluido entonces en la medida en que el objetivo se defina como hacer una inversión de 100 millones IVA excluido pues evidentemente ese objetivo va a ser 100 millones pero a lo mejor me tengo que gastar 121 la inversión que tengo que hacer es 121 para conseguir el objetivo del 100 pero lo importante es el objetivo entonces ¿cuándo nos va a preocupar fundamentalmente el IVA? cuando el objetivo esté determinado en términos de inversión IVA excluido porque para el resto no o sea no existe aquí de la misma forma que existe con carácter ordinario los fondos estructurales y los fondos a lo que estamos acostumbrados el concepto de gasto elegible aquí no hay gasto elegible ni temporal ni objetiva ni más bueno temporal porque empieza en febrero del 2020 ¿vale? antes de febrero del 2020 no se pueden meter actuaciones dentro del plan pero no hay ese concepto de gasto elegible al que estamos tan acostumbrados ¿vale? entonces con carácter general y por no liarlo demasiado y efectos de ya digo que con carácter general ¿vale? porque luego hay otros aspectos el artículo 7 del reglamento establece también una serie de obligaciones de seguimiento de gasto verde en el que el seguimiento hay que hacerlo también iba excluido quiero decir que la cosa es un poco complicada pero a los efectos fundamentales y de hoy los objetivos en el CID si hay un objetivo en el que aparece cuantificado en unidades monetarias será sin IVA porque con carácter general están definidos así los objetivos pero es el objetivo no la inversión que tengamos que hacer eso es otra historia ¿vale? pues muchas gracias interventor ¿queréis comentar o añadir algo? un detalle más libro de cabecera recomendada absoluto en la gestión del plan casi obligatorio apasionante el CID y el OA están colgados en la página web de la Secretaría General de Fundos está también en la página web el plan de recuperación de Moncloa pero bueno en la nuestra lo podéis ver de manera directa porque va dirigida a los gestores fundamental ahí es donde lo vais a ver lo que decía Pablo entonces el tema fundamental no hay gasto elegible solamente hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta ojito con el tema del tagging verde y el tagging digital ¿sabes qué es eso? el etiquetado verde y el digital eso va a estar también metido en la herramienta porque es fundamental si el 40% del plan tiene que estar en gasto verde yo no puedo cambiar la actuación cuidado con eso que aquí las cosas no se cambian que no hay programación ¿cuándo puedo reprogramar? he oído alguna vez ¿reprogramar el qué? si aquí no se programa nada ya está marcado pues cuidado con marcar con cambiar las actuaciones porque las actuaciones llevan un cumplimiento del etiquetado verde asociado con lo cual eso no se puede cambiar esa sería la pseudo elegibilidad por así decirlo del plan pero no hay gasto elegible como dice Pablo el elemento fundamental el TIT y el OA si lo que vosotros tenéis que hacer es cumplir con una serie de centros tengo que hacer no sé cuántos centros de integración y nos dice ejecución como objetivo gasta gasta con el dinero que tienes asignado ya está otra cosa diferente que te diga no mira es que tienes que hacer 50 centros y además el criterio de ejecución es que tienes que gastarte 100 en los 50 centros como decía Pablo y va aparte pues entonces te tienes que gastar 121 y ahí hay que verlo presupuestariamente pero si no gasta gasta y cumple el objetivo porque a ti lo que te están pidiendo es el resultado final ¿de acuerdo? queda os recomiendo Cici y OA por favor eso es lo que os va a ayudar bueno ahora ya sí que queda clarísimo ¿no? bueno tenemos otro cartoncillo pero con tres preguntas así que las hago y ya con estas terminaríamos esta fase de preguntas las formula Mario Sánchez del Ministerio de Defensa la primera es si se van a dar instrucciones para la elaboración del plan de medidas antifraude voy una a una si os parece que sí que efectivamente que estamos trabajando con la Secretaría General de Fondos desde el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General en la propuesta de un modelo de una guía para elaborar estos para elaborar estos estos planes antifraude ¿no? también es importante tener en cuenta que no todo el mundo tiene que o sea puedes no tiene por qué todo el mundo escribir su plan pueden adherirse a otro plan que este ya ha hecho y que le cuadre quiere decir que esto también hay un cierto nerviosismo con esto de hay que elaborar un plan hay que bueno a ver si podemos tenerlo cuanto antes y podemos y podemos sacarlo y facilitarlo a otro mundo lo que estamos intentando es un enfoque pedagógico donde no es que sea obligatorio quien ya tenga me lo decía el otro día en la Comunidad Autónoma si tú ya tienes un plan antifraude yo no te voy a obligar a que utilices al tuyo en absoluto o sea esto pero que se trata es de guiar al que tiene dudas un enfoque proactivo y por eso le estamos haciendo al Alimón porque nos lo han pedido porque para mucha gente esto es un mundo esa es esa es la preocupación y con la misma idea intentaremos también en la medida en que podamos ir sacando guías o manuales que ayuden a la gente a entender normas que son muy complejas con la idea de facilitar mira si lo quieres hacer lo que tienes que hacer es esto esa es la idea por ahí caminando la segunda pregunta que nos formula es sobre el método aracne en la orden 1030 se recoge la utilización de herramientas de prospección de datos método aracne si lo podemos explicar fundamental ¿quién demonios sabe aquí del método aracne? o sea no no podemos vamos yo creo que es un tema que todavía de hecho la reunión que hay después va mucho dirigida a este tema no es un tema yo creo que bastante complejo que irá saliendo pero que irá saliendo a poco a poco y que para que nos vamos a asustar todo se andará ¿no? Buena respuesta y vamos a la tercera y última a ver el anexo cuarto de la orden 1030 recoge declaraciones como la de la ley orgánica protección de datos cumplimiento general ¿es competencia o responsabilidad de las autoridades responsables ejecutoras o hay que incorporarlo en pliegos para que los cumplimente los adjudicatarios? ¿si he entendido bien la pregunta? vamos a ver el tema de la protección de datos compete a todos esto afecta sobre todo si no me equivoco y creo que la preguntaba por ahí por los supuestos en que una entidad ejecutora subcontrata por ejemplo a un medio propio o a un medio no propio es decir a una consultora o una empresa privada algo por el estilo el tema fundamental es que aquí ejecutores son las administraciones públicas cuando me dicen no pero es que voy a ningún problema eso es cosa tuya tú te las apañas con ellos pero a mí quien me responde es la entidad ejecutora como administración pública por tanto si hay un medio propio una empresa que entra a formar parte por así decirlo de la grabación de los datos o de la utilización de los datos que están allí lógicamente tiene que cumplir la cláusula y lo estamos haciendo así de cara cuando demos de alta a los distintos usuarios creo que la preguntaba por ahí tiene que cumplir por supuesto con la cláusula de protección de datos entonces estamos montando un modelo de la mano también con la abogacía del estado para que todo el mundo lo tenga claro porque el tema de la protección de datos es muy importante estamos manejando muchísimos datos de mucha gente cada uno tiene que estar en su ámbito pero lo que no puede haber son ni filtraciones ni mal uso de los datos por eso va a existir esa cláusula de carácter general que todo aquel que se dé de alta en lo que llamamos COFIN porque es cogestión de fondos europeos o común de fondos europeos pues lo va a tener que utilizar insisto pues exactamente igual que quien utiliza pues datos de una base de datos que afecta a mucha gente intuyo que la pregunta iba por ahí Bueno y hasta aquí ha llegado nuestra mesa redonda no me queda más que reiterar mi gratitud a los tres participantes y como con esta mesa redonda finaliza el segundo ciclo de formación en PRTR sí que os pediría una frase de cada uno para dar por clausurado el ciclo empezamos por ti Mercedes Ya me lo habéis oído respondo reto para la administración pública yo como funcionaria con la subsecretaria pues creo que es apasionante cuantos retos vamos a vivir esto es un reto para la administración pública un reto por cambio de cultura claro Pablo que me centro un poco en lo mismo que he ido insistiendo a lo largo de la tarde porque me parece me parece importante y y un poco preocupante y es que todos los que tenéis encomendada el diseño de las actuaciones y de las y de las medidas no se puede asignar dinero sin asignar objetivos la asignación de dinero tiene que llevar asociada a la asignación de objetivos eso es fundamental para que el plan salva muchas gracias subsecretaria para terminar pues yo para terminar para terminar yo creo para mí lo lo fundamental la clave de todo esto es que los empleados públicos todos todos entendiendo como todos porque para todos es digamos como decíamos un reto y además tenemos que tener claro lo que hacemos pero tenemos que tener la capacidad de aportar todo lo posible para mejorar la situación en nuestro país para mí es esencial porque hemos vivido todo y me vais a permitir aquí un pequeño en fin recuerdo un poquito no sé si melancólico como llamarlo para todo lo que hemos sufrido y sobre todo lo que han sufrido en general los ciudadanos durante la pandemia ha sido una situación muy dura para el conjunto de todos los ciudadanos muy dura desde el momento en que hace poco más de un año es que ahora lo ve uno lejano pero es que hace año y medio se nos morían mil personas al día con un problema de salud muy grave nuestros hospitales estaban desbordados había una situación muy muy difícil a la que nos costaba trabajo hacer hacer frente y los los profesionales los empleados públicos hemos tenido y me vais a permitir que lo diga la indudable ventaja de que hemos seguido estando en disposición de seguir aportando de seguir trabajando ha habido muchos que se han perdido por el camino y mucho que le está costando mucho trabajo recuperarse entonces yo creo que esto es una obligación moral que tenemos nosotros como empleados públicos hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea de que es una forma distinta de tratar una situación tan dura como esta que hemos vivido pero la responsabilidad está en nosotros y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad entonces cuando hablamos de reto para mí es un reto al que tenemos que hacer frente de forma obligada o sea tenemos una responsabilidad que hemos asumido de un calibre muy importante y tenemos que dar respuesta a ello y no podemos apretar el culo y echar para atrás y decir que lío de trabajo que lo es o sea que indudablemente lo es muy complicado pero es nuestra obligación responder a una situación muy difícil para el conjunto de la sociedad y por eso creo que tenemos que poner todo nuestro empeño en ello